Voy donde es más azul el cielo Donde la magia comienza Yo quiero ir a Disney Junior Es el mejor lugar Verás Estoy listo Disney Junior ¡Excelente! Disney Junior Donde la magia comienza En donde los cohetes vuelan Y entre árboles carreras hay En donde los piratas arpan Hace aventuras en el ancho mar Voy a tener ideas nuevas Y a cantar en el jardín A bailar y jugar juntos Y con amigos voy a reír Voy en camino Disney Junior Disney Junior Disney Junior Donde la magia comienza Disney Junior Estreno este viernes ¡Gracias!